qué tal amigos de la semilla de la semana estamos en un bosque de castaños centenarios algunos de ellos han visto pasar ya centenares de años esto quiere decir que aquí en medio del invierno cuando el silencio es todavía más profundo que ahora aparentemente en medio de ese tranquilidad de ese silencio el castaño iba creciendo con sus raíces hacia abajo iba creciendo en su anchura haciéndose cada vez más fuerte más robusto hasta lograr tener este impresionante tronco el ser humano tiene que aprender a observar desde el silencio y ver como las cosas importantes a veces se ocultan tras una capa de lo material de lo superficial de la apariencia cuando mires a las personas no mires sólo su juventud su vestimenta o incluso su aspecto físico mírale a los ojos y mira más allá detrás del silencio de la vestidura del aspecto físico hay un alma grande querida por dios un ser humano que es tu hermano y que lucha como tú sólo se puede llegar a descubrir eso observando cómo es la verdadera realidad aquí ante estos castaños centenarios recuerda este mensaje para estos días mira la realidad y a las personas desde el silencio más allá de las apariencias recibe la semilla en tu corazón rígala cuídala protégela y dará fruto un fruto abundante que dios te bendiga hasta la próxima semana